¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Yo soy Bianca Nayib, bienvenidas sean a un video de mi canal, los amo mucho. ¡Hey! Tú, sí, tú, querida, la persona que está detrás de esa pantalla, te reto suscribirte y dale like, pero con la nariz, si lo puedes lograr o no. Te doy tres segundos, a ver si lo logras. Uno, dos y tres. Si lo hiciste, es comenta en los comentarios un reto, Bianca, para que te salude en mi próximo video. Bye, bye, cariño, y aquí está tu regalo. Ok, como vieron en el título de este video, hoy me voy a volver invisible para espiar a parejas de Brohaven. Ya está, voy a espiar a mi novio. Por si no lo sabían, yo tengo un novio, jeje. Es que sí, bebés, ahora sí ya estoy comprometida. Algo así, ¿no? Se podría decir. Lo conocí en Brohaven y es un chico muy, muy bonito. Y además me quiere mucho, me regaló unos chocolates en San Valentín. Estoy muy emocionada por empezar. Y ustedes dirán, ay, pero Bianca, ¿cómo te vas a hacer invisible? Bueno, ya tengo la idea de cómo lo voy a lograr. Lo que voy a hacer es vestirme de un color. Y de ese color será del color negro. Porque el negro es un color muy funcionable. O sea que lo puedo utilizar para esconderme en casas. Así que todo mi vestuario va a ser de ese color. Y también me quité el pelo, los accesorios. Porque como ya saben, a mí me encanta el rosado. Y tenía toda la ropa de color rosado. Ahora sí soy invisible. Wow, ¿me reconocen o no? ¿Saben dónde estoy o no saben dónde? Sí, darles, estoy aquí escondido en el piso. Y nadie se da cuenta. Y ahora sí, vamos a espiar a parejitas. Siendo invisible. Oigan, les quiero contar que hay un chico que me está copiando mi vestuario. Es este chico que se vistió de policía. Porque yo le dije que era un copión. Miren, miren. Hasta se cambió todo su ropa. Pero antes estaba como yo, literal. Se copió. Miren, me encontré una parejita. ¡Ay, qué bonito! Pero este señor es muy alto. Y tiene la cara de un señor viejo de 40 años. O hasta de 60. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Me voy, me voy. ¡Ay, darles! Llegué a esta casa. Y me encontré con el Pupi Playtime. ¿Se acuerdan de este jugador de un juego de terror? Bueno, ahí está. Y casi me ataca, literal. Me estaba comiendo, pero me escapé. Y creo que quiere entrar a esta casa. Así que lo estoy ayudando para que entre. Pero luego desapareció. Y yo entré. Y pues no hay nadie aquí. Todos. Si saben sobre la verdadera historia de Pupi Playtime. O no lo saben. O sea, del señor que estaba ahí con esa cara tan tan así bien feita. O sea, no está feo, pero sí da miedo. Ese personaje de terror tiene una hermana. Que yo hablé sobre su hermana. Que acá les voy a dejar el video para que vean. Y que sí da miedo. Por eso nunca digan Pinky Tricky a las 3 de la mañana en la escuela. Bueno, amores. Miren, llegué a este lugar donde hay una casa. Y hay una pareja. Y se están peleando. Vamos a chismosear. Yo no creo que la señora se dé cuenta que yo estoy acá vigilándolo. Ja, ja. Porque mi disfraz está súper bueno. Ok, veamos lo que están diciendo. A ver, me voy a mover. Uy, qué bonito vestuario tiene la chica. Yo me quiero vestir así cuando sea grande. Dice, está bien. Es mejor que cambie, ¿sabes? Ahora eres un infiel. Me has hecho infiel. No, no, cariño. Yo no soy así. Yo te dije que era mi prima. ¿Por qué eres el...? ¿Cómo se dieron cuenta de mi disfraz de invisible? ¿La señora me baneó? ¿Pueden creerlo? A ver, a ver. Una más, una más, una más. Voy a estar acá escondida. Sí, chico. Si me dices que me voy, me voy. ¡Ay, no! ¡Otra vez me ganearon! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Qué malos! Yo siento que no les caigo bien los de esa casa. A ver, otra vez. Pero la historia cuenta de que el chico le engañó a la chica. O sea, con su prima. Y el señor, bueno, el señor con tatuajes quiere quedarse aquí. ¡No! ¡Otra vez me banearon! ¡Ay, qué mala suerte! Pero yo no me voy a rendir. Esta vez iré, pero no me voy a acercar tanto a la casa. Porque yo siento que, pues, la dueña es la chica. Y, pues, ella no me quiere. O sea, hace rato me está baneando, baneando, baneando. Si el chico puedo entrar y la chica, pues, no dice nada. Y a ver qué le va a decir. Tal vez no vote. Esta pareja parece una pareja buchona. Cuando voy al salón de fiestas en Roblox, me encuentro muchas parejitas igualitos como ellas. Literal, bailando, hasta avisándose. Y ya, aquí en Roblox ya todos tienen pareja, novios. Y yo no he tenido ni una pareja. Desde la última vez que terminé con Mateo. ¡Ja, ja, Mateo! Era un niño ahí que me gustaba en Adopt Me. Pero él me fue infiel con una niña que, pues, ajá. Era una niña que yo conozco. Ok, bebés, ahora sí, ya me reinicié y estoy acá de nuevo en el mapa de Brookhaven. O sea, en el parque. ¡Qué bonito! Hicieron como que una casa aquí, cerca de la piscina. Hasta tiene su computador, un baño y la camita. Yo aquí puedo hacer mis videos de YouTube también en este computador. Pero no hay piso. No hay piso, ni pared. No hay nada para... O sea, digamos que estoy en el baño y todos pueden entrar y todo así. Yo también quiero decorarlo. A ver, voy a poner dinero para que tengamos mucho dinero y no nos falte nada. Acá ya puse un chingo de dinero. ¡Ja, ja, ja! Y ya... ¡Ah, miren! Acá hay un chico pelotocino. Está aquí sentado. Seguramente va a ser mi hermano. Ahí están mis padres. Voy a decorar este lugar para que esté bien bonito y para que entre más personas. Quiero poner árboles y globos. ¡Miren! Globos o árboles. ¿Cuál pongo? Estoy indecisa. ¡Oh, también hay para poner ropas! A ver... ¡Ay, estos árboles voy a poner! ¡Lo logré! Y ahora sí, voy a irme a una casa a espiar. Puse unos tres árboles por acá porque va a ser como que un bosque. Ajá, un bosque oculto por acá. Muy bien, me infiltré en esta casa del pelotocino porque... ¡Ay, que estaba llorando! Esta es su casa. Y miren lo que está diciendo. Él dice... ¡Ah, se llama Naruto! ¡Naruto! ¡Como el anime de Naruto! ¿Lo vieron ese anime? A mí me encantó. Es más, yo lo estoy viendo justamente ahora. ¡Wow! Tiene toda su ropa de amarillo. Sí parece Naruto. Puso un emoji llorando. Nadie me quiere, dice. Nadie lo quiere. ¡Ay, no! ¡Qué triste! ¿Lo rompieron el corazón? ¿O qué onda? Que me cuente el chisme. Nadie me quiere. Está como asustado y todo eso. Pero está solo. O sea, no tiene novia ni nada. Dice... ¡Ay, no! ¡Está triste! ¡Ahora sí está gritando! ¡Ve la tristeza! A ver, a ver. ¿Qué más dice? ¡Ay! ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué me terminó mi ex? ¡Ay! ¡Qué triste me siento! Está triste. Está muy triste. De verdad. ¡Ay! ¿Por eso está triste? ¿Por qué le terminó su ex novia? ¡Ay! No, pues ya veo ya. Nadie me quiere. Sigue diciendo que nadie lo quiere. Y que nadie lo quiere. Ahora está llorando. Ya no sirvo. Ya. Ya no puedo estar solo. Quiero estar con mi novio. Te extraño. Pero te odio. ¿Por qué me engañaste? ¡Ay! ¡Ay! Pero, pero, pero sí te extraño. Te extraño, Martita. Martita. ¿Por qué no vuelves Martita? Martita. ¿Por qué no fuiste? ¡Wow! Así es que se llama Martita. Nadie me quiere. Sigue diciendo esas cosas. Oye, pero Martita. Oye, pero Martita. Creo que es el nombre de una amiga. O sí, ¿verdad? Sí. Es el nombre de mi amiga. Martita. Y él no se da cuenta que yo estoy aquí escondida por los libros de la biblioteca. Bueno, en este lugar. Porque estoy usando mi disfraz de invisible. Estoy invisible justamente ahora. Dice, mi vida ya no es vida sin ella. Ella era mi vida. Ella era todo. ¡Wow! Mi tocina. ¿Mi trozo? Eres pelotocino. Ya encontrarás otro amor que te quiera. Tuve que salir de la casa porque el pelotocino no se dio cuenta de mí. Pero pues ya estaba como que diciendo, hay alguien espiando. Y yo obviamente me escapé. Vamos a escaparnos por acá en el avión. Mientras tanto estoy aquí en la oscuridad porque nadie me mira acá. Obviamente porque todo es oscuro. Y me iré a una casa y llegué a esta casa donde la chica está volando. Miren, camina volando. ¡Qué cool! ¡Yo quiero eso! ¿Cómo lo hizo? Creo que es hacker o no sé. Miren, miren. Está volando. Hizo como que un comando y la hizo volar. Y ahora saltó. ¡Ya no vuela! Y ya se hizo de noche. Me vestí de hombre un ratito para ver qué está pasando. Porque esta chica está siguiéndome a cada rato. Miren, miren. Qué guapo me miro siendo hombre, ¿verdad? Miren, me encontré con ese co... Nesu, cocamada. De Demo Sliver. Ah, chicas. Ya no peleen por mí porque... Se están peleando por mí. Es que obvio, pues, estoy bien guapo. ¿Cómo no se van a pelear? Me vestí de hombre. Me iré a mi casita y me iré ya a otra casa para espiar. Bye, bye. Hola, 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 amores. Estoy aquí escondida en esta casa. Y miren, esta es una parejita que estaba mirando hace ratito. Y se están peleando. Ay, miren la cara de la chica. Tiene la cara de un diablo. A ver, ¿qué dice la chica? Dice... Ridículo. Ya, ya insultó ya a su novio. Y el chico se mira muy enojado. Dice la chica. ¿Por qué miras anime? Deja de verlo. ¿Qué pena me das? Ya no quiero tener a alguien como otaku. Oh, es que no quiere tener un novio otaku. Ay, no. El chico dice. Que tú nunca entenderás de ver anime. Ay, ya. Tú nunca entenderás porque él ama el anime. Con el anime se va a casar y todo. Pero pues ella no entiende. Y el chico dice. Ver anime es mi pasión. Y te pones muy celosa solamente porque miró anime. Uy, se pone celosa por... La chica no le va a agradar nada esto. Porque ya se enojó. Dice. Pues sí, se me hace un fastidio. Siempre andas mirando el anime de Naruto. ¿Por qué ves eso? No sé por qué salgo contigo. Además, no sé por qué salgo contigo. Además, no me agrada, ¿sabes? Y olvídate de mí. Y también del bebé. ¿Qué estoy esperando de ti? Está embarazada de este chico otaku. Ella dice. Porque mi hijo nunca va a tener un padre otaku. Jamás lo voy a permitir. Ay, la chica viene así. ¿Cómo que no? No quiere ningún chico otaku ni nada. Chico dice. ¿De qué habla Sofía? Uy, ya se enteró que va a ser padre. Ahora sí ya no le quiere dejar a la chica. Ay, no. Se está poniendo muy intenso la situación. Cuenta lo que me digas. Tú ya no serás el padre de mi hijo. Y mi corazón ya no es tuyo. Y si quieres cruzarte con Naruto, ¿por qué Naruto? Es hombre. Y seguramente a ti te gustan los hombres. Yo no quiero estar con otaku. Ay, qué asco. No, no. ¿Por qué insulta al chico? Solamente porque mira anime. Yo también miro anime. A ver, vamos a entrar a la casa. Hola. La chica se escapó con el bebé. Y yo estoy aquí invisible. No se va a dar cuenta que estoy acá. A ver, lo que me refiero es que ya, ya estoy puertita. Papá quemada me quedé. Ya estoy en el cielo. Oh, aparecí aquí otra vez. Chicas. Bye. Por esta razón nunca duermas con el celular en la cama. Pero antes suscríbete y dale like antes que pase el conejita. En 2010, una mujer que vivía sola con su hijo de 6 años. Una noche luego de regresar del trabajo, la dueña dejó su celular en la mesa. Y se puso a preparar la cena. Su hijo le preguntó que si podía agarrar el celular. Ella le dijo que sí, pero le advirtió que no haga llamada ni borrara mensajes de ella. El niño empezó a jugar con el celular de su mamá, pero encontró algo muy terrorífico. Estaba jugando un juego llamado Freddy. O se trataba de tener un amigo imaginario. Y él estaba muy sorprendido de tener un amigo. Y luego se quedó dormido y su mamá le llamó para comer. Pero luego la mamá vio el celular y lo que vio fue lo más feo. Revisó sus fotos y vio que su hijo estaba ahí en la cama. Pero en la foto salía con un monstruo. La señora se desmayó.